El Vigilante La Vigilante El Vigilante Por la tubería Ha perjudicado Gaspar Valdez Hoy no quiere que la prensa se entere Para que no se entere también El pueblo es un gran descuido ¿Qué es lo que se habría roto acá en esta imagen que estamos viendo? No, este es un atoro, lo que está haciendo es un atoro. Ya. O sea que esto está afectando no solamente acá, sino también a los 8 de septiembre y todo. ¿Es un atoro de qué? Es de desagüe. Ya. Es un desagüe. Nosotros hemos conversado hoy día con el señor alcalde y también estaba el ingeniero Nikín, donde se le ha dicho puede que su capacidad de agua, la tubería, no es para que metan tantas conexiones. Entonces se han metido una conexión de acá de la Santa Teresita, que entra por acá por el porfondo de acá de la CIPA. Hoy nuevamente va a ser peor con la conexión que han hecho ya de la 17 de marzo. También han conectado acá esta matriz de acá. Cuando funcione la 17 de marzo, ojalá Dios quiera y que no se colaje. Señora, buenos días. ¿Desde cuándo es el aniego de acá de lo que es el sector Los Talleres? Está desde el día viernes, la semana pasada. ¿De qué manera los perjudica a ustedes? En todo, incluso para la hora de comer y el resfrío también que tenemos. ¿Por el desagüe que está saliendo, fluyendo, no cree que perjudicaría a la salud, a los niños, a los vecinos? Sí, incluso a mis niños están enfermos también. Todos de acá los vecinos. Sí, porque es un olor fétido lo que estamos percibiendo. Y nada, pues no sé, que vienen allá a ver, han destapado, peor, se ha aumentado más el agua. ¿Cuál sería su recomendación a las autoridades? Que por favor, que vengan pues a ver esto lo más pronto. Según el sabido, que dicen que hay para un mes, para dos meses todavía, ¿cómo vamos a poder vivir con esto? ¿De qué manera le afecta a su niño, señora, este aniego que vemos acá? Está por el motivo de que el olor, todo esto lo... Vienen, comen, mijita, los moscos vienen, se acercan. No, pues así no debe ser. Mijita a veces se acerca, vea, viene, ese olorcito, está comiendo algo, todito, eso lo preve todo esto a su cuerpo, ¿no? ¿Sus palabras para las autoridades, para que puedan solucionar este problema? Que por favor, que vengan acá a ver, a arreglar, ¿no? Y ver, porque a nosotros el alcalde nos ofreció. No, pues así no, más debe tener pena a las criaturas, más que todo el señor alcalde. Por favor, pedimos al señor alcalde que venga a ver esto. Bueno, amigo, sus palabras como padre de familia y morador de acá, de paz y amistad, respecto a este anillo que estamos viendo. Y tratar de esto de acá, de lo que es el desagüe, que esto es desagüe, ¿no? Que está tragediando una pestilencia y entra a nuestras casas. Claro, sí, de todas maneras, es un olor, ¿no? Un olor fuerte que realmente sí, sí perjudica en la salud de todos acá, los moradores de acá, del asentamiento, paz y amistad. Sí, solucionen este problema, porque esto ya está más de 15 días, creo que tiene todo acá, y no la arregla, ¿no? Entonces uno come su... está almorzando y todo el olor está en nuestras casas. Entonces tampoco nosotros somos personas, ¿no? No somos animales para estar soportando todo el olor que viene acá del desagüe que se ha roto las tuberías. Lo vemos que usted está en estado de gestación. ¿Le perjudica eso a usted también, no? Claro, a mí me perjudica más y sobre todo a los niños, a los pequeños, que este olor todos los días está más de una semana ya. El alcalde, por favor, que venga él mismo a mirar esto. Esto acá se llena, sino que gracias que nos hemos hecho una sequita ahí para que corra el agua así, si no esto para inundado y entra a las casas ya. Que el alcalde se acerque, por favor, queremos a él su presencia, que él mismo venga a ver esto, lo que está sucediendo acá. Está bien que seamos un asentamiento humano, pero no por eso él no va a venir a tomarse esas precauciones de acá. Al menos por los niños. ¿De qué manera perjudicaría este aniego donde vemos acá inicialmente en la calle Miguel Arriaga y donde culmina en el asentamiento humano Paz y Amistad de Casa Grande? Bueno, en primer lugar, gracias por la entrevista. Lo que hay que señalar es que estas aguas, al ser aguas perdidas, constituyen definitivamente un poco infeccioso, ¿no? Ahí aquí va a ser un sitio de cultivo de bacterias, es un sitio insalubre, este de aquí puede afectar la salud de los niños, en general de los habitantes de la zona, pero más va a afectar en casa de los niños, ¿no? Entonces es importante que en esta zona sea el saneamiento lo más rápido posible. Está ya cerca de una semana sin ser reparado, ¿no? Y este es un poco infeccioso muy peligroso. ¿Qué puede hacer al respecto, Ceuto? Claro, claro. Por eso estamos acá haciendo la constatación también, tomando también documentación fotográfica, ¿no? Vamos a acercar en todo caso al municipio, este, hacer, digamos, la orientación del caso para que se haga la reparación lo más rápido posible. ¿Cuál sería su recomendación a los vecinos afectados por este aniego y a las autoridades para la resolución? Bueno, a las autoridades en general, para que se haga la reparación lo más pronto posible, ¿no? De tal manera que la zona quede saneada. En el caso de los vecinos, por el momento, que tengan bastante precaución, cuidar que sus niños, sobre todo, no estén jugando en esta área cerca, ¿no? Para evitar que se puedan estar contaminando con bacterias. Incluso, bueno, no solamente, incluso el hecho de tocar las aguas, porque el mismo olor ya de por sí es insoportable, ¿no? Este, en todo caso, esta zona, mantener los niños alejados, ¿no? Niños pequeños y sobre todo los adultos, los ancianos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!